¡Vamos a ver la aparición del Dresden Reich en Cuatro Fantásticos número 292 de John Byrne! Vemos que es una realidad, es una realidad paralela o un sueño realidad. A ver, son las dos cosas. Otra dimensión, sueño, realidad paralela de Nick Fury, que obviamente está en la Segunda Guerra Mundial con los Cuatro Fantásticos. Ahí ve a Hitler, se descontrola y obviamente trata de asesinarlo, pero lo detienen las temibles SS. En esta historia de John Byrne, en Cuatro Fantásticos, que fue una etapa muy controversial, ¿por qué? Porque estuvo en este número, en primer plano, Adolf Hitler. Vean que ahí lo torturan a Nick Fury y después se despierta, asesina a Hitler, pero después se despierta. Una de las primeras apariciones o una de las apariciones menos conocidas. Bueno, esta historia está escrita por Grant Morrison, es una historia que causó controversia porque lo vemos a Hitler en, digamos, una escena un poco escatológica. Pero bueno, valió la pena porque es una historia muy importante y aparte está dibujada por uno de los mejores que es Jim Lee. Acá vemos la historia de la Multiversity y también cómo Superman aterriza en la Alemania nazi, controlada obviamente por Hitler. Bien, ahí después se originan los Master Men y un montón de situaciones en esta tierra paralela. Un poquito loca la historia, pero está muy buena, hecha por Grant Morrison. Bueno, la saga de la Antorcha Humana, que acá vemos cómo esta Antorcha Humana que es de la Segunda Guerra Mundial, que no es el original de los Juegos Fantásticos, es, a ver, ¿cómo te puedo decir? Nos dan una realidad paralela que la Antorcha Humana termina rematando antes que lleguen los rusos al búnker de Hitler. Bueno, él penetra en todo el búnker y ¿qué hace? Incinera a Adolf Hitler, bien, remata a Adolf Hitler antes que lleguen los rusos a su última morada. Una historia bastante original, esta historia se llama La Saga de Human Torch, emulando un poquito a Something Saga y también gráficamente vemos que es un poco parecido, ¿no? Pero bueno, vale la pena. En la saga Los Últimos Días de la Sociedad de la Justicia de América vemos cómo Hitler es el villano absoluto, porque en realidad es el villano original de la Sociedad de la Justicia, vemos cómo se apodera de la lanza del destino y encierra a toda la Sociedad de la Justicia de América en una dimensión paralela y una guerra eterna contra dioses, el ejército nazi, el mismo, así que es una historia muy buena, muy buena y que es viejita, pero se la banca la historia. Aparte gráficamente es AFA, pero está buena la historia y para ponernos en contexto histórico. Bueno, y una de las apariciones menos publicitadas es Hitler vs. el Soldado Desconocido, este personaje de DC Comics que está en el olvido, pero que es espectacular, lo vi en los noventas, y daba mucho contexto de operaciones de inteligencia en Estados Unidos y en el extranjero. Acá vemos que Hitler se entera de la existencia del Soldado Desconocido y dice toda la potencia de la armada alemana contra el Soldado Desconocido. Gráficamente no es bueno, argumentalmente zafa la historia, pero es una excusa solamente para poner a Hitler en un contexto de perdedor. Pero si vamos más adelante, el Soldado Desconocido en los noventas tuvo una colección y fue muy buena. La verdad, 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 muy buena.